Para tu corazoncito El solterito Me querés San Marcos Para todo el Perú Renancito de Añardo Con estilo y calidad Para el amor no importa la edad Para el amor no importa la edad Donde hay cariño existe sinceridad Donde hay cariño existe sinceridad Recuerdo el día que nos encontramos Recuerdo el día que nos encontramos Amarnos siempre los dos nos juramos Amarnos siempre los dos nos juramos Para el amor no existe la edad Si tu me quieres Vámonos a mi tierra Chomita Para que le baile a mis amigos de Bapamarca Llegamos a Chota El primer beso cuando tu me diste El primer beso cuando tu me diste Me enamore de ti eternamente Me enamore de ti eternamente Recuerdo el día que nos encontramos Recuerdo el día que nos encontramos Amarnos siempre los dos nos juramos Amarnos siempre los dos nos juramos Amarnos siempre los dos nos juramos Cada vez que yo me acuerdo de ti Mi corazón si te empieza a latir Si tu me amas como yo a ti Pues nos amaremos hasta morir Cada vez que yo me acuerdo de ti Mi corazón si te empieza a latir Si tu me amas como yo a ti Pues nos amaremos hasta morir Cada vez que yo me acuerdo de ti Cada vez que yo me acuerdo de ti Mi corazón si te empieza a latir Si tu me amas como yo a ti Pues nos amaremos hasta morir ¡Arriba, arriba! El día es más que hoy Adán Cabanillas Milton Casas Pedro Cabanillas Y su he creído Junior Champier Cabanillas Y ahí está María Elizabeth Gózalo, gózalo Por el norte del Perú ¡Nos vamos, nos vamos! ¡A Chiquiando! ¡Lleguemos a Trujillo!